Dulces y más dulces. Este año las celebraciones de Halloween son consideradas de bajo riesgo. Por fin los niños podrán ir de casa en casa luciendo sus disfraces. Pero ojo, aunque es un Halloween más apegado a la normalidad, la doctora Leilani Irizarry dice que es importante no bajar la guardia para mantener a los pequeños seguros. Recordemos que la variante Delta es más infecciosa que la cepa original. Entonces sí podemos celebrar Halloween, pero todavía tenemos que tomar precauciones. Lo primero es recordar que una celebración al aire libre continúa siendo la mejor opción para evitar contagios. Particularmente para niños menores de 12 años, la mejor opción son actividades al aire libre, puesto que esos niños todavía no están vacunados. Una buena actividad podría ser un laberinto de maíz o un bosque embrujado, ya que son al aire libre. Si la celebración es en algún espacio cerrado, la doctora reitera la importancia que el grupo de personas sea pequeño y estén vacunados. Las casas embrujadas retoman popularidad. En caso de que optemos por ir a una casa embrujada o a una fiesta donde hay muchas más personas, entonces volvemos a las reglas originales, ¿no? Tratar de mantener algún tipo de distanciamiento social, limpiarse las manos, llevar gel, usar la mascarilla todo el tiempo y particularmente para los niños tratar de que en ese momento no empiecen a comer dulces porque no sería el sitio idóneo. Recuerda, si tú o tu hijo sufren de alguna enfermedad considerada de alto riesgo, evita estas casas embrujadas en espacios cerrados. La doctora nos aclara que las máscaras de los disfraces no reemplazan las mascarillas. Acordémonos que una máscara no protege contra el COVID. Entonces sí tenemos que pensar de qué manera incorporar una mascarilla a ese disfraz. Así que a divertirse y recoger dulces, pero con precaución.